Señor, mi pensamiento es tu Señor, mi pensamiento es tu Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el existir, me has dado el existir. Porque Dios, aleluya, te adoramos el Señor. Porque Dios, aleluya, te adoramos el existir, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el existir, me has dado el existir, porque tú me has dado el existir, me has dado el existir, Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el camisa, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el existir. Aleluya, gloria a Dios, Santo es el Señor para siempre.